Y la Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana denunció que desde el Ministerio de Hacienda asumió la regulación, se han triplicado la cantidad de bancas ilegales en el país. El vocero de la entidad, Luis Michael Desend, dijo que hay más de 20.000 bancas no reguladas que operan actualmente en el país, por lo que exigió a la Comisión de Lavado de Activos investigue el origen de los recursos utilizados para la instalación de estos locales. El sector banca de lotería se ha triplicado la cantidad de bancas en el país. Nosotros podemos demostrar que el Ministerio de Hacienda ha clausurado más de 5.000 bancas y de las cuales no hay una cerrada, ni siquiera la que cerraron ayer. Algo muy peligroso. No se ha respetado en lo más mínimo la inversión de hombres y mujeres que han construido un sector con mucho sacrificio durante muchos años. La entidad se negó que sean los responsables de la proliferación de bancas en el país y dijo que por el contrario iniciarán una lucha para que se regularice esa situación.